hola qué tal bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo y ahora en esta publicación les vengo ofreciendo un pack de cuatro cintas para ibm 2000 y cuatro correctores frescos para ibm 2000 bueno aquí aquí tengo una ibm modelo 2000 pero versión 1000 que es lexmar que es la personal nada más que está todavía no le corresponde su vídeo porque le voy a hacer su mantenimiento y todo pero bueno vaya vea vamos al al grano estas son totalmente nuevas son corex está nada más tengo tres cajas pero si está sellada ésta te voy a mostrar las otras todas vienen selladas los correctores de éste están exquisitos son cuatro son cuatro uno dos tres es este que va aquí insertado así y aquí está este sí tiene su caja todos van fresquecitos ya están probados para que no haya ningún inconveniente con esto así es que una muy buena oportunidad para que tenga suficiente insumos para su máquina y bm 2000 o la personal así es que es que pero de este lado sí nada más que se los quería mostrar así es que son cuatro son cuatro y son cuatro también nada más que este sí no viene en la cajita así es que abajo voy a poner el link para ir a darle comprar o al menos denle like o espero que les haya gustado este vídeo próximamente hasta luego